muy buenas gente vídeo muy especial el de hoy probablemente el vídeo más especial de todos los que he grabado y el que más ilusión me hace porque hoy estamos en el vídeo en el especial 10.000 suscriptores 10.000 que para un canal como el mío que no tienen un año de vida es literalmente es un bebecito un bebé pequeñito esto es una auténtica locura y los que me seguís desde hace tiempo ya sabéis que me hacía muchísima ilusión que si algún día llegamos a esta cifra quería hacer un vídeo especial en formato q&a preguntas y respuestas y ese día ya ha llegado somos 10.000 formando la comunidad y es que es increíble es una cosa de locos entonces antes de hablar de mí y que nos empieza a responder las preguntas dejadme que os dé las gracias mis más sinceras gracias de verdad a todos a absolutamente todos porque sin vosotros tíos esto no sería posible no podría estar hoy haciendo aquí este vídeo que de verdad me hace una ilusión tremenda dicho eso estos días atrás sabéis que os he estado bombardeando siendo un poquito pesado para que me hagáis preguntas por youtube por la comunidad de youtube por twitter en los directos por correo postal y la verdad es que hemos juntado un número interesante de preguntas pues bastante variopintas no las he puesto en ningún orden especial con lo cual sea alguna que se repite pues simplemente no lo contestaré vale comentaré que voy a ser respondido antes y ya está vale pues vamos con la primera pregunta y es de adri 9 y dice ahí te va cuál ha sido el videojuego que más te ha gustado marcado a lo largo de tu vida la verdad es que es una pregunta bastante compleja porque no sé si hay un único juego que me haya marcado a lo largo de mi vida tengo recuerdos de muy muy pequeñito jugando ya al ordenador quizás diría que los juegos por decir algunos de los que más me han podido marcar yo creo que la saga doom el doom 1 y el doom 2 ya digo que lo recuerdo haberlos jugado desde súper chiquitito muy pequeñito el duke nuke en 3d también es otro juego de mi infancia que lo recuerdo con un cariño especial toda la saga héroes el héroes 1 el héroes 2 héroes of meat and magic es una saga que me encantó también muy pequeñito y también por supuesto el diablo 1 y el diablo 2 yo diría que aunque me estoy dejando alguno por ahí fuera pero yo diría que los que acabo de comentar probablemente sean mis favoritos que elegir uno ya os digo que me parece imposible la siguiente pregunta es de álvaro pastor bueno más que preguntas son preguntas en plural dice cerveza o vino pues aunque me gusta mucho el vino diría que la cerveza es lo que suelo beber más a menudo cuando quedo con colegas y tal vale el vino lo suelo pedir o lo suelo reservar si voy a algún sitio para comer carne me suele gustar entonces tomar vino vino tinto si no por la general si estamos comiendo de raciones o lo que sea siempre 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 pido cerveza siempre y sin limón solo cerveza leer o esperar a que saquen la serie pues sinceramente llevo tiempo que no leo tanto como me gustaría porque no no tengo tiempo vale literalmente ya sabéis que no dispongo de poco tiempo entre el curro los vídeos los directos la familia etcétera etcétera me queda muy poquito tiempo para leer y lo que sí que solemos hacer o solo hacer en mi tiempo libre con lo que me queda el poco tiempo libre es ver alguna serie con con mi mujer así que en este caso pues ver serie aunque ya digo que si puedo leer antes de ver la serie lo prefiero lomo de vaca madura o pulpo a la brasa que hacéis preguntas muy difíciles a ver la verdad es que me encanta comer y responder esta pregunta es bastante complicado a ver si la carne está buena es un auténtico manjar pero es que si el pulpo a la brasa también está bien hecho es otro auténtico manjar me voy a mojar y voy a decir quizás el lomo de vaca vale la carne si está bien hechas es una carne buena me vuelve lo la verdad me vuelve absolutamente loco y he de decir que la carne más rica que yo he probado jamás fue un tomahawk que me comí estando en méxico y os juro de verdad que es la carne más deliciosa que yo he probado en mi vida iba con un par de amigos y literalmente un odio se acabó lamiendo el hueso arriba o abajo me vale cualquier posición la verdad noche de fiesta o noche de videojuegos pues ahora mismo la edad me acompaña más en noche de videojuegos la verdad aunque he de decir que incluso en mi veintena también solía elegir casi más la noche de videojuegos me gustaba obviamente más salir de fiesta pero nunca he sido alguien ultra ultra fiestero no la verdad es que siendo cienceros no y por último y no por ello menos importante colacao on squeak pues he de decir que a diferencia de mucha gente que o toma uno o toma el otro hay como una especie de rivalidad de guerra y un poco extraña y de verdad a mí me gustan los dos sinceramente si me tengo que decantar por uno supongo que el colacao porque es lo que se tomaba en mi casa de siempre y estoy como más acostumbrado al sabor pero un escuí fresquito en verano yo no le digo que no nunca o sea me valen los dos sinceramente la siguiente pregunta es de mister chocolate y dice cuál es el mmo que esperas que se le haga alguna secuela barra mejora grande remake entre otras por la verdad es que no espero ningún remake de juegos que hay actuales a ver por decir uno por lo que ha sido y demás diría que el wow me gustaría imaginar o pensar en un wow 2 vale es algo idílico no creo que llegue a suceder nunca ciertamente ya sabéis que el universo de los mmos o el mundo de los mmos a mi parecer va cada vez más cuesta abajo es un género que se juega cada vez menos por lo que dudo ciertamente que se le vaya a hacer ningún remake pero bueno si tuviese que elegir uno diría que el wow vale por lo que ha sido y por lo que representa siguiente pregunta es de sander 87 93 y dice piensas volver al los ark dejaste la guía de cayángel sin terminar y quería saber si volverás o si por el contrario seguirás a fuego con diablo a ver esto es algo que realmente ya comentado en los directos el los ark es un juego que me encanta me apasiona ahí están las casi 3000 horas que he jugado al juego es una barbaridad tiene probablemente las mejores raids de cualquier mmo o sea son una auténtica pasada una maravilla pero tiene una contraparte que es un poco más negativa que tampoco quiero entrar a debatirlo aquí en este vídeo porque no es el objetivo del vídeo pero ciertamente pues bueno tiene esa parte que yo pienso que es un poco más negativa yo ya lo he expuesto como os digo en los directos y de momento por ahora seguiré en diablo vaya respondiendo a tu pregunta diablo como ya sabéis es y como he dicho antes es una saga de mi infancia diablo 4 era un juego que está esperando desde hacía 10 años o casi 10 años desde que empezó a bajar un poco el interés por el diablo 3 con lo cual hay diablo para rato y después del diablo pues ya veremos igual volver los ark igual salto a otro juego la verdad es que no lo sé siguiente pregunta es de md punto humberto gonzález y dice tus gafas tienen graduación o sólo es para protección de la luz del monitor no tienen ningún tipo de graduación humberto y solamente son pues para proteger de la luz azul vale estas gafas en concreto si no recuerdo mal que lo digo de memoria tienen un 90% de protección de luz azul yo las empecé a usar un poco pues por el hecho de que no me molestan tanto los focos porque tengo dos focos aquí enormes del gato que dan una barbaridad de luz y la verdad es que las empecé a usar un poco por eso y luego al final se convirtieron un poco en icono del canal con lo cual hay veces que incluso aunque tengo los focos más bajos para cuando juego por qué miedo y tal me la sigo poniendo igual así que siguiente pregunta es de curo rocuro y dice ya que va por lo personal yo tengo curiosidad sobre tu edad y tu profesión pues contestando a tu pregunta curo tengo 34 años soy del 89 de principios del 89 y pues eso tengo 34 años y cuál es mi profesión esta es una que me habéis preguntado bastante por los directos y ya por fin hoy lo vais a saber el gran misterio a qué me dedico bueno pues yo trabajo en el sector ip recuerdo trabajo en una de estas compañías grandes muy grandes a nivel tecnológico de informática y me dedico a hacer mis labores de consultor pues dentro de la consultoría vale en específico trabajo como arquitecto de soluciones que diréis bueno y qué carajos es eso no básicamente me dedico pues a ayudar a los clientes a identificar qué cosas necesitan pues para cubrir sus necesidades luego aparte llevo pues cierto seguimiento económico de los proyectos que tenemos en vuelo y también pues me dedico a hacer pequeñas labores de preventa vale o de venta de proyectos que como alguno también bien adivinó pues me ha ayudado pues a tener cierto manejo con las ppt y las excel que como ya sabéis pues es una cosa bastante común en el canal siguiente pregunta es de deuteros de qué color ves las cosas con esas gafas naranjas pues veo las cosas de color morado de uteros de qué color crees que las veo a ver podemos hacer la prueba si pongo las gafas en la lente de qué color me veis tíos de qué color crees que se ven las cosas de uteros a decir verdad gente aunque en la lente parece que da un color naranja de la hostia bestial no creáis que es tan tan naranja vale sí que se nota más naranja pero estas que dejan pasar un 10% de la luz azul es bastante menos restrictivo con las que cortan el 100% de hecho yo en algún momento me compré unas que cortaban el 100% de la luz azul y eso sí que era inviable o sea te las ponías y era molesto a decir basta estas en algún momento hasta se me olvida que las tengo puestas os lo digo de verdad siguiente pregunta de gifnes dice de dónde viene el nombre de mortimer pues mira gifnes el nombre de mortimer o el bueno el nick de mortimer viene desde hace un montón de años empecé a jugar con un amigo mío a un juego online que era como una especie de simulación de mundo del harry potter para que os hagáis una idea igual estoy hablando del año 2000 2000 poco vale cuando salieron las primeras películas y en ese momento pues había quedarse de alta pues en esa plataforma en esa especie de foro vale en la que la en la que la gente interactuamos entre nosotros como si fuésemos alumnos de hogwarts y en ese momento pues hubo que elegir un nick y entre que andé pensando y busqué alguna cosita en la que fijarme pues surgió el nick de mortimer o sea fijaros se ha llovido pues más de 20 años siguiente pregunta de gifnes también dice cuál fue el primer juego que recuerdas haber jugado de forma continuada cuando dices de forma continuada te refieres a más rollo mmo o simplemente cualquier juego al que le está dando mucho tiempo si es más bien lo segundo pues os diría que los que recuerdo haber jugado durante infinidad infinidad de horas partidas en casa con los colegas y demás el héroes of myth and magic recuerdo de estar horas y horas porque los que habéis jugado ese juego sabéis que son partidas larguísimas se pueden eternizar y jugar una partida detrás de otra luego si hablamos de juegos de forma continuada espaciados en el tiempo a lo largo de mucho tiempo os diría que probablemente el juego que más he jugado de forma continuada o que yo recuerdo que fue el primero es el ogame el ogame eso sí que era una maldita droga te tenías que levantar de madrugada a mirar las naves que te volvían bueno es que no lo quiero ni no lo quiero ni recordar aquí en el vídeo porque tampoco quiero que nadie lo conozca para que se enganche a estas alturas no lo hagáis no lo busquéis como si no hubiese dicho nada de verdad practicas o has practicado algún deporte pues realmente lo que es deporte de jugar en algún equipo por ejemplo de fútbol de baloncesto y eso no pero sí que tuve una época hace unos cuantos años tampoco mucho hace cinco o seis años que sí que iba de al gimnasio de manera bastante continuada y he de decir que me puse bastante fuerte vale en el discord que os dejaré abajo en la descripción de este vídeo enlace al discord y si en el próximo directo hay 50 nuevas subs os paso en exclusiva las fotos para el que las quiera y ya por finalizar dice como vives en madrid te la hago real madrid o atleti ojo que pierdes subs pues he de decir que soy del real madrid claramente del real madrid siguiente pregunta es de alex keralt dice que fue lo que te motivó a empezar a subir vídeos pues realmente lo que es a subir como tal vídeos a youtube lo que me motivó a hacerlo fue intentar impulsar el directo los directos que yo hacía porque ya sabéis los que me conocen desde hace tiempo que yo comencé haciendo vídeos o directos y al poco tiempo al mes o así dije a ver esto realmente así no va a ninguna parte voy a intentar sacar contenido de valor en youtube vamos a hacernos un canal de youtube bueno el canal realmente ya lo tenía vale lo que pasa que no tenía uso y eso realmente fue lo que me motivó a empezar a subir vídeos para lo que son vídeos a youtube siguiente pregunta de saco loco dice me he fijado ya que yo me casé hará cosas de dos meses que llevas lo que parece ser una alianza es así totalmente correcto saco ahí tenéis la alianza vale me casé pues ahora no hace ni un año me casé en octubre desde el año pasado y muy buen ojo la verdad es saco muy muy buen ojo siguiente pregunta de terry dice que fue lo que te animó a meterte en este mundillo bueno más o menos le contestó la pregunta de álex vale la que contestaba antes de por qué empezar a subir los vídeos ahora a meterme en este mundillo entiendo este mundillo también como la parte que hago en los directos pues realmente fue un poco por probar gente es algo que en un inicio no me había planteado pero justamente el verano pasado hablando con un amigo empecé a darle vueltas al asunto y me empezó a picar el gusanillo sabéis de decir voy a probar y voy a ver si realmente a mí me gusta o no me gusta vale yo tenía el pequeño gusanillo de querer probarlo pero no sabía si me iba a gustar y si va sobre todo a mantener las fuerzas no esa ilusión por hacer las cosas que estoy haciendo de momento y ciertamente pues ya lo veis tíos yo creo que ha sido de las mejores decisiones que he podido tomar de verdad la siguiente pregunta es de carlos pierce y dice te dedicas al 100% a streamear o lo compaginas con el trabajo de ser así a qué te dedicas actualmente gracias pues carlos la verdad es que no no me dedico 100% a streamear ni hacer contenido para youtube como yo se ha dicho antes yo trabajo en el mundo de id vale en una consultora con lo cual me toca compaginarlo con mi trabajo vale que al final es pues lo que trae el dinero a casa en cuanto a qué médico actualmente pues lo contestaba antes vale es mi trabajo de consultor y de arquitecto de soluciones la siguiente pregunta es de alex medina y dice hola murtimer una pregunta se te hace complicado la vida familiar con la de streamear siendo sinceros sí es complicado vale es complicado y sobre todo de acá hace unos unos meses los últimos meses sobre todo los últimos dos tres meses en los que me lo he intentado tomar incluso más en serio el tema de streamear sacar vídeos más a diario sobre todo también con la pasaría del diablo sabéis que estuve sacando una cantidad de vídeos alucinante una por día que es una auténtica barbaridad para alguien que está trabajando además porque realmente pensad gente que los únicos días que yo tengo para mí lo que es las noches como tal estoy editando y haciendo cosas de lo que es el canal de youtube ya que digamos que los sábados como tal y parte del domingo son los únicos días que le puedo dedicar a la familia bien porque entre diario por las tardes obviamente si estoy con la familia estoy con ellos no es lo mismo sabéis así que si se hace bastante bastante complicado y dice si me permites te lanzo otra pregunta cuando surgió tu idea de streamear en directo y si tuviste miedo o vergüenza al hacerlo al principio perdón por tanta pregunta nada contrario alex muchas gracias por tus preguntas tío a la primera parte vale cuando surgió tu idea de streamear en directo lo he contestado un poco antes en otra pregunta y sobre si tuve miedo o vergüenza al hacerlo al principio muchísima muchísima de hecho a ver miedo como tal si quizás un poco de vértigo no de exponerte ante la cámara porque además yo comencé directamente a hacer los directos con la cámara vale yo no hice ningún directo sin cámara comencé fuerte en ese sentido y de hecho la vergüenza también si os veis mis primeros directos veis veréis que hay una ha habido una evolución o yo creo que ha habido una evolución enorme vale los vídeos mis primeros vídeos los tenéis en el canal de youtube vale y veréis que no tiene nada que ver tíos no tiene nada que ver a medida que vas exponente a la cámara pierdes ese miedo pierdes esa inseguridad y te acabas habituando y le hablas a la cámara como si hubiese una persona ahí delante vale como estoy hablando yo ahora con vosotros sin más siguiente pregunta es de anuteos y dice es una chorrada pero has tenido alguna vez una experiencia paranormal o que no puedas explicar pues la verdad es que sí a ver si no porque realmente sí que puede que tenga explicación vale os comento hace ya años sí que tuve una experiencia paranormal o me pareció que era una experiencia paranormal porque a mitad de noche tíos me desperté bastante sobresaltado sin poder moverme pero sí que estaba como consciente pero yo no me podía mover para nada y justo en la posición en la que yo me desperté estaba mirando no era esta casa era una casa otra casa la casa de mis padres y me desperté mirando como al techo como una esquina de la habitación y recuerdo tener la sensación como de sentir una presencia en la habitación una algo que me estaba observando algo bastante muy mal rollo vale tíos muy 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 mal rollo realmente luego buscando información ya años más tarde hay algo que sí que lo puede medio explicar vale y es que hay una cosa que se llaman parálisis del sueño y es que realmente tú te despiertas estás consciente pero estás como en un trance en un sueño ilatente que hace que tus músculos todavía tu cerebro no permita que te muevas porque ya digo estás ahí como una semiconsciencia entre dormido despierto una cosa un poco rara y realmente eso es algo que podría explicar un poco pues eso no que yo no me pudiese mover y tal y simplemente la sensación de haber alguien que te estaba que me estaba como observando pues eso sí que no lo puedo explicar además yo me acuerdo que tenía yo mismo tenía la respiración como un poco acelerada como que estaba nervioso no sé eso es un poco mira se me están poniendo los pelos un poco de punta gente no sé por qué me preguntáis estas cosas siguiente pregunta siguiente punto es de diego dice muy buena la propuesta mortimer justo te quería preguntar algo del clan un clan de diablo vale de qué se trata eso que está escrito en el mensaje del día entiendo que te refieres a lo que pone de que los personajes con outer al final del nombre van a tener el doble de puntos eso es una gilipollez que ha puesto uno de mis mejores amigos de la vida real vale que también está en el en el clan y eso viene porque bueno los que me conocéis por el los art sabéis que uno de mis personajes se llamaba mortouter acabado en outer y por algún motivo ese personaje se viralizó vale por lo que fuese me mataban mucho en la raid lo que fuese el caso es que ese personaje se hizo más famoso todavía que el personaje principal que se llamaba mortimer y de realmente de ahí viene tíos no tiene ningún misterio tampoco vales de ahí simplemente lo de mortouter no hay más vale las siguientes preguntas son de la taberna del exiliado y dice cuál fue tu primera consola y tu primer pc pues realmente mi primera consola como tal lo que es mía podemos decir que fue una playstation 3 lo que es consola como tal mía si contamos las de mis hermanos porque yo tengo un par de hermanos mayores bastante más mayores que yo pues la primera consola que tuve fue la nes la nintendo tíos me acuerdo muchísimo de jugar a esa consola los juegos que había uno que había que tenías que tener una pistola y disparabas a unos patos bueno o sea imaginaros y después de esa pues si no recuerdo mal también tuvimos la mega drive vale pero esto ya fue un poco después y en cuanto al primer pc fue un amstrad tíos un maldito amstrad os voy a dejar unas fotos de las consolas y del amstrad porque es una auténtica locura eso era un ordenador que tenías que meter los juegos en tenías disquetes bueno disquetes no perdón cintas eran cintas vale que iban en el propio teclado una pantalla verde del averno bueno os voy a dejar las fotos porque os va a resultar curiosos a más de uno seguro la siguiente pregunta es cuál fue tu primer videojuego que sacabas horas de donde fuera para viciar pues realmente yo creo como he dicho al principio yo creo que eran los doom de hecho a decir verdad no no fueron los doom fue el wolfstein el wolfstein 3d que fue el antecesor de los doom vale también si no recuerdo mal era o es de id software es un juego que sacó id software y es el primer juego que yo recuerdo darle bastante gente y a mí me pilló con tres añitos o sea imaginaros lo viciado que yo era ya por aquel entonces que maldita locura y si me gustaría hacer un gameplay probándolo para nosotros no sé cómo sería un gameplay del wolfstein 3d a estas alturas la verdad pero o de los doom incluso me vale cualquiera de los dos de los dos antiguos pero si os apetece tío y os mola podemos verlo sí porque no claro que sí siguiente pregunta de modestito dice hola modestito por aquí querido trabajo y stream te deja tiempo para tu vida personal familia amigos hobbies me parece un tío cojonudo y espero que todo te vaya bien estoy en el paro y tengo mucho tiempo para verte por desgracia gracias por todo muchas gracias a ti modestito tío por todo el apoyo ya lo sabes de corazón y bueno espero que encuentres trabajo rápido tío en cuanto a la pregunta te deja tiempo para tu vida personal familia amigos hobbits y demás pues ciertamente poquito vale ya lo comentaba antes pero ciertamente es poco y realmente aunque esto yo lo sigo considerando un hobby es cierto que requiere bastante esfuerzo vale eso no es creo que tampoco es ningún misterio vale lo que estoy diciendo pero más allá de esto del streaming y de editar vídeos lo que os he dicho antes salir a dar una vuelta al leer ver una serie etcétera quedar con amigos es cierto que ahora lo tengo más limitado tíos lo tengo muy limitado básicamente casi a lo que los decía antes sábado todo el día y domingo pues una parte del día porque ya sabéis que luego por las noches los domingos abro con lo cual es que tengo muy poco tiempo lo que es libre libre como tal vale muy muy poco tiempo es así tíos no hay más la siguiente pregunta es de belcebug dice yo tengo unas piensas probar más mmos otro tipo de juegos y porque esos lentes tan espectaculares pues a ver a la primera pregunta belcebug si realmente me gustaría probar muchos más mmos y videojuegos ya sabéis que al final cuando alguien intenta o se toma en serio intento tomarse en serio el crear contenido y crecer es muy complicado que vaya saltando de juego a un juego vale es muy muy complicado si haces eso lo más probable es que no crezcas nunca pero como ya estáis pudiendo o intuir o ver soy alguien al que le encantan los videojuegos cualquier tipo de videojuegos mmos rpgs shooter realmente me gusta de todo tíos me gusta los videojuegos en general entonces idealmente si me encantaría poder probar otros mmos otros juegos que realmente espero que algún día pues acabe corriendo tíos que yo pueda compartir mi pasión por los videojuegos en general y que no por ello pues la gente me deje de ver y en cuanto a la segunda pregunta porque esos lentes tan espectaculares no sé a qué lentes te refieres belcebug nada fuera coñas lo comete antes vale simplemente me los puse un poco al principio por el tema de las luces y al final pues acabaron convirtiendo un poco en icono del canal vale no ves mucho quedador de contenido ni streamer porque lleve estas gafas siguiente pregunta es de carlos cuál es tu videojuego favorito pues como he dicho antes carlos es complicado decir un juego favorito pero quizás por importancia y por ser uno de los primeros que yo he jugado y es otra saga otra saga mítica que a mí me encanta diría que los doom vale el doom 1 y quizás incluso más el doom 2 quizás yo le di más al doom 2 que al doom 1 así que bueno si tengo que decir uno quizás diría eso el doom 2 siguiente pregunta es de doctor gamer que más juegos te gustaría trabajar en el canal además de diablo deberías darle a starfield cuando salga pues mira ya lo acabo de comentar doctor gamer y efectivamente starfield es un juego que me encantaría probar vale betesta es una compañía que me encanta los juegos que hace la saga de elder scroll también es una de mis sagas favoritas yo empecé con la saga elder scroll con el morrowing hace ya también la tira de años me pasé el morrowing me pasé el oblivion me he pasado el skyrim y estoy deseando que salga nuevo de elder scroll y por supuesto el starfield que seguro que es un maldito juegardo entonces si me gustaría trabajar en más juegos aparte del diablo eso sería mi sueño gente y traer cualquier juego que me gustase y que yo pensase que os pudiese encajar y gustar eso sería lo más bonito que pudiera ocurrir sinceramente desde luego starfield cuando salga lo voy a jugar ya sea en stream o off stream y no sé si lo trae al canal vale el tiempo lo dirá siguiente pregunta de zeronien dice pues aquí va la mía cómo surge la idea del canal de mortimer el nombre el contenido que quería subir cuáles fueron tus principales barreras y cómo la solventaste a la hora de dedicar tiempo y esfuerzo gracias espero no haberme pasado preguntando no te preocupes zeronien que están muy bien tiradas las preguntas a ver cómo surge la idea del canal ya lo comentado antes vale fue un poco pues simplemente por probar vale simplemente por probar y pues ya veis hasta día de hoy tíos el tema del nombre también lo comentado el tema del contenido que quería subir pues realmente fui probando vale si tenía claro que quería subir contenido de videojuegos porque era pues lo que me apasiona y realmente fui probando al principio subí un poquito de contenido de los art luego cambié y subí también cositas al canal jugando una serie de miedo en deudas que me lo pasé súper bien si alguien tiene interés en verla que aproveche la ve ahora vale a mí me parece que está muy bien me llevé muy buenos sustos también probé a subir cositas del hand pero realmente nada de eso triunfó como triunfaron los vídeos del los art cuando empecé a tener los contenidos pues que era más contenido de valor en cuanto a cuáles fueron mis principales barreras y cómo la solvente a la hora de dedicar tiempo y esfuerzo pues muchas horas muchos días con pocas horas de sueño tíos ha habido muchos días sobre todo más al principio más que ahora que le tengo cogido un poco más el tranquillo a editar vídeos y grabarlos al principio cada vídeo me costaba mucho más que ahora y muchos días me acosté tarde me costé muy tarde vale me quité horas de sueño y aunque realmente a día de hoy le sigo dedicando bastante tiempo entonces como lo solvente es que realmente la única manera de solventarlo es que te apasione que siga divirtiéndote lo que haces es lo fundamental porque en el momento tíos que no me divierta y que yo no tenga las fuerzas para seguir haciéndolo porque no me divierta en ese día lo pues lo dejaré sinceramente espero que no llegue y no llegue nunca ese día vale y última pregunta de marty al futuro dice aquí tienes la mía porque eres tan buen tío sin dejar de ser natural no lo sé no sé tío no lo sé soy así no lo sé no puedo responder a eso yo me alegro de que realmente os gusten tanto los vídeos y los directos ya os lo he dicho en un montón de vídeos no me cansaré de decirlo porque realmente vuelvo a lo que decía al principio tío si estoy haciendo este vídeo es gracias a vosotros a toda la gente que se suscribe que ve los vídeos que le da likes ya sabéis gracias tíos no tengo nada más que decir y se despide marty diciendo feliz por tu logro un abrazote pues muchísimas gracias marty muchísimas gracias a todos de verdad por hacer posible esto y pues espero que os siga pudiendo traer contenido tíos que os guste tanto o más que lo que he traído hasta ahora así que nada tíos hasta aquí las preguntas y respuestas este especial 10.000 suscriptores realmente espero que os haya molado verlo tanto como a mí hacer el vídeo contestando a vuestras preguntas y bueno que podáis conocerme un poquito más y no sé igual nos vemos dentro de no mucho en es en el especial 50.000 suscriptores os imagináis sería increíble verdad bueno el tiempo lo dilatios así que nada besotes enormes para todos muchísimas gracias nuevamente así que nada hasta el próximo vídeo o hasta el próximo directo adiós